Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Para el grupo 1 de la troncal Transmilenio Avenida 68, Puente Venecia debió demolerse para octubre 12 de 2023. Sin embargo, hoy viernes 10 de noviembre, aún evidenciamos desde el aire remoción de escombros en el lugar. En este video les tengo información de respuesta a una petición que radique ante el IDU, recibida a finales de octubre de 2023. Algunos detalles prediales son inéditos y también les tengo información de cronograma, informes de interventoría, entre otros detalles. Bienvenidos. Recorrido virtual. Empezamos enfocando Bogotá y en amarillo el tramo de la primera línea del metro de Bogotá. Luego el polígono verde que corresponde al tramo del grupo 1. Ahora nos acercamos para ver Puente Venecia, la zona de demolición del puente y los predios que deberían ya tener demolidos. Sobre la troncal Transmilenio Avenida 68. La troncal Transmilenio Avenida 68 contará con 17 kilómetros de extensión, conectando 10 localidades. Esta troncal reducirá hasta en un 50% los tiempos de desplazamiento, interconectando cinco vías arteriales, NQS, Américas, Calle 26, Avenida Suba y Carrera Séptima. Nueve grupos están a cargo de diferentes frentes de obra, responsables de construir nuevas estaciones, adecuar espacio público y vías principales, intersecciones elevadas y deprimidas, puentes peatonales, entre otras obras. Si quieres conocer más detalles de los consorcios o fechas exactas de inicio y fin de obras, tengo una lista de reproducción o playlist donde podrás conocer más información, como siempre proveniente de fuentes oficiales, y vuelo en dron de extremo a extremo. Dejo el enlace a esta lista en la descripción del video. Sobre el Grupo 1 de obra. El Grupo 1 de la Troncal Transmilenio Venida 68 está comprendido entre la Estación Transmilenio de Venecia en la calle 45 Sur y la Glorieta de la 1 de mayo en la calle 18 Sur. Le corresponde, entre otras actividades, 1. Intersección elevada autopista sur. 2. Intersección deprimida autopista sur, reforzamiento Vox y ampliación Vox vehicular. 3. Deprimido peatonal Vox, acceso a Estación 1 de mayo. 4. Deprimido peatonal Vox, interconexión vagones Estación 1 de mayo. 5. Deprimido peatonal Vox, interconexión Estación Primera Línea del Metro de Bogotá. 6. Estación Transmilenio calle 42 Sur. 7. Estación Transmilenio calle 40 Sur. 8. Estación Transmilenio 1 de mayo. Además, 2.83 kilómetros de troncal y 1.83 kilómetros de ciclorruta y adecuación de espacio público. El costo de la inversión incluida a la interventoría es de más de 391 mil millones de pesos. El consorcio encargado es el consorcio eucarístico calle 68. La interventoría está a cargo de Ayesa Ingeniería y Arquitectura SAU. Costo actual del contrato con adiciones de casi 24 mil millones por obra e interventoría, más de 415 mil millones. Avance de obra. Con fecha de actualización IDU octubre 30 de 2023, el Grupo 1 frente a un programado de 40.5% ha ejecutado 33.21% para un índice de desempeño de 0.82, un porcentaje de atraso de 7.29%, reportaron 514 empleados. Para el corte de la semana correspondiente a noviembre 6 de 2023, cinco de nueve grupos en la trocal Transmilenio Avenida 68 reportaron a tiempo. Los que están en zona oscura esta vez son el Grupo 1, el Grupo 2, el Grupo 4 y el Grupo 6. Esta semana, desde el 10 de octubre, el Grupo 1 reporta 514 empleados en obra, habiendo reportado 586 entre octubre de 2022 y mediados de febrero de 2023. Situación predial. De 270 predios a adquirir en el Grupo 1 han sido entregados al contratista 217. 198 ya fueron demolidos, 37 están en proceso de expropiación. En este componente se genera una cadena de atrasos para traslado de redes y ejecución de obras. Mientras el contratista no cuente con todos los predios demolidos y entregados, no basta con aumentar la fuerza de mano de obra, ya que esas zonas no se pueden adecuar. Informes de interventoría. Recibí el informe de julio de 2023. Cuatro meses de atraso. Esto nos impide tener información oportuna de lo que realmente está sucediendo en la obra. Último cronograma. También solicité el último cronograma y lamentablemente en él hablan de cimentación para el nuevo puente empezando en junio de 2023. Nuevamente no tenemos información real de las actividades programadas. Nota de cierre. En este caso resulta frustrante recibir información tan atrasada, a mi petición de informes de interventoría y cronograma particularmente. No es posible ver realmente cómo va la obra sin radicar una nueva petición. Pero lo haremos, queridos suscriptores. Para eso estamos aquí, para entregarles información real de fuentes oficiales. Si te interesa esta obra y las otras grandes obras que seguimos para Colombia y la región, lo mejor será que te suscribas al canal y actives notificaciones. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.